hola hola mis amigos en esta ocasión para continuar con el tema de las bayonetas giradas le traigo la bayoneta girada posición vertical voy a comentarles a qué es a lo que se refiere o cuál es la diferencia entre una bayoneta girada normal vertical o en posición horizontal a lo que se refiere es a la posición del codo superior o sea lo que estamos diciendo es que si es una bayoneta normal el codo superior seguirá la misma trayectoria o dirección que traemos en el codo inferior si es en posición vertical así como esta nos está diciendo que nuestro codo la boca está apuntando hacia arriba y si es en posición horizontal nos está diciendo que va horizontalmente verdad a eso es a lo que se refiere esa es la diferencia la posición del codo superior bueno entonces vamos a resolver esta bayoneta tenemos los valores en pulgadas en la próxima bayoneta la voy a hacer en centímetros pero en esta ocasión lo vamos a hacer en pulgadas bueno ya tenemos los valores que es proyección 57 pulgadas desplazamiento 48.466 pulgadas y una altura de 30 pulgadas estamos diciendo que vamos a trabajarla en un diámetro de 6 pulgadas entonces ya vimos la posición de nuestro codo posición vertical entonces vamos a iniciar el primer paso que tenemos que hacer es obtener la medida de nuestra hipotenusa base esa la vamos a obtener con la siguiente operación vamos a poner en nuestra calculadora la función pol vamos a ingresar primero la proyección que es 57 le vamos a poner coma y vamos a poner el desplazamiento 48.466 esto lo vamos a poner en nuestra calculadora y le vamos a dar igual les comento siempre que vamos a resolver una bayoneta girada primero vamos a trabajar el desplazamiento posteriormente la altura decimos entonces pol 57,48.466 le damos igual y me está dando una medida de 74.819 pulgadas esta medida yo se la voy a anotar en donde corresponde que es en esta línea que tengo punteada con color rojo 74.819 pulgadas 74.819 pulgadas bueno así como tenemos nuestro resultado vamos a oprimir la tecla alfa F y nos va a dar 40.373 grados nos da aquí les voy a poner la tecla que dice alfa luego oprimen la F y les va a dar el grado que es 40.373 grados este es nuestro grado de desplazamiento este es el grado de desplazamiento ese corresponde a esta parte de aquí bueno ya tenemos ese grado que es el grado de desplazamiento bueno ahora lo que sigue ahora vamos a trabajar con la altura tenemos nuestra hipotenusa base y la vamos a utilizar para obtener el recorrido total es decir de centro a centro de los codos vamos a hacer la siguiente operación para obtener nuestro recorrido vamos a poner all vamos a ingresar la hipotenusa base 74.819 le vamos a poner coma y le vamos a poner la altura 30 le vamos a dar igual y nos va a dar como resultado el recorrido total ponemos all 74.819 coma 30 le damos igual y me da el resultado del recorrido total en este caso me está dando 80.609 pulgadas la voy a anotar en donde corresponde 80.609 pulgadas estoy tomando como mínimo 3 dígitos después del punto bueno así como la tenemos el resultado vamos a oprimir la tecla alfa y la tecla F le vamos a dar igual aquí lo voy a anotar alfa F le damos igual y me está dando 21.849 grados este es el grado de elevación ese es el grado de elevación entonces ese corresponde aquí lo voy a apuntar aquí 21.849 21.849 grados corresponde de la línea que tengo punteada en color rojo a mi tubo que está en color azul bueno ese es el grado de elevación ya tenemos el recorrido ya tenemos el grado de desplazamiento el grado de elevación y ahora vamos a obtener el grado del codo inferior primero entonces para esto vamos a hacer la siguiente operación vamos a poner en nuestra calculadora shift y vamos a oprimir coseno y nos va a aparecer en nuestra calculadora de esta manera ahí vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner el grado de desplazamiento vamos a poner coseno del grado de desplazamiento 40.373 por coseno del ángulo de elevación 21.849 cerramos el paréntesis y le damos igual voy a hacerlo en la calculadora shift coseno abro un paréntesis coseno 40.373 por coseno 21.849 cierro mi paréntesis y le doy igual me está dando 45 grados 45 grados es el grado que yo requiero en este codo que es el codo inferior bueno ahora vamos con el codo superior cuando nosotros lo tengamos en posición vertical para sacar el codo superior lo que lo único que nosotros vamos a hacer es lo siguiente a 90 grados le vamos a restar el grado el grado de elevación en este caso 21.849 y el resultado va a ser el grado del codo superior que yo necesito para esta bayoneta lo voy a hacer aquí en la calculadora 90 menos 21.849 le doy igual y me está dando 68 punto 150 68 punto 150 es el grado del codo superior ese es el grado que yo necesito en el codo superior para poder armar esta bayoneta bueno que es lo que lo que sigue aquí bueno lo que aquí sigue es al recorrido total descontar el avance de los de los dos codos se dan cuenta en el video anterior que seguía la misma trayectoria los dos codos eran del mismo grado fueron del mismo grado entonces descontamos las mismas longitudes el avance aquí y el avance acá en esta bayoneta son diferentes grados 68 punto 150 y 45 en el codo inferior entonces vamos a sacar el avance del codo inferior lo vamos a hacer de la siguiente manera si estamos diciendo que mi mi diámetro es de 6 pulgadas para el de 45 el avance va a ser igual a 6 por punto 625 y voy a tener lo que es el avance 6 por punto 625 es igual me está dando 3 punto 750 grados ese es el avance de mi codo inferior avance codo inferior ahora voy con el avance del codo superior para sacar el avance del codo superior lo que yo tengo que hacer es multiplicar la tangente de la mitad de los grados por diámetro más radio es decir voy a dividir 68 punto 150 entre 2 va a ser igual a 34 punto 075 entonces voy a sacar tangente de 34 punto 075 el resultado lo voy a multiplicar por diámetro más radio que sería 6 más 3 9 y ese va a ser el avance de mi codo superior lo voy a hacer aquí en la calculadora 34 punto 075 le saco la tangente la multiplico por 9 y este es el avance que yo tengo en el codo superior 6 punto 0 87 pulgadas ese es el avance entonces yo voy a sumar los dos avances en este caso en el codo inferior tengo 3 punto 750 más 6 punto 0 87 igual el resultado que me está dando es 9 punto 8 37 pulgadas se lo voy a restar a mi recorrido total así como lo tengo aquí le voy a poner menos 80 punto 609 y voy a tener la medida de mi carrete que aquí me está dando 70 punto 772 entonces ya tengo yo mi recorrido total mis avances de los codos codo superior codo inferior y tengo también la medida de mi carrete ahora lo único que me hace falta es sacar el grado de de giro que yo necesito para el codo inferior para el codo de 45 cuanto lo tengo que girar yo para poderme conectar bueno eso lo voy a hacer de la siguiente manera aquí lo que vamos a hacer es formar un triángulo donde aquí voy a poner mi altura que son 30 pulgadas y acá voy a poner lo que es el desplazamiento que es 48 punto 466 haciendo esa operación lo que voy a buscar es este grado bueno decimos nosotros pol 30 coma 48 punto 466 le doy igual me da el resultado de hipotenusa pero lo que yo quiero es el grado alfa F igual me está dando 58 punto 242 este es el grado de giro es 58 punto 242 ese es el grado de de giro entonces si vieron el video anterior ustedes ya saben como van a sacarlo en pulgadas ya saben van a multiplicar el diámetro exterior por el pi para sacar la circunferencia la circunferencia la van a dividir entre 360 grados y multiplicar por el grado que ustedes quieren y ya van a tener la medida en pulgadas bueno eso es lo que yo les comparto en esta oportunidad y primeramente dios este vamos a hacer otra bayoneta en centímetros y posterior vamos a ver la horizontal un saludo